Hola, soy Pablo Ruiz Taile, ex alumno y profesor de la Universidad de Chile por más de 35 años. Tengo el sello propio de la U, por el cual somos distinguidos en Chile y en el extranjero. Ese sello que nos lleva a el trabajo, el servicio público republicano. Me duele la situación en la que está nuestra facultad. Una situación en la cual hay discordia, hay división, hay abusos. Tenemos que resolver nuestros conflictos de manera racional y justa, trabajando en equipo y en colaboración. Y los conflictos y los abusos tienen que terminarse y disminuir. Porque hemos perdido mucho por este proceso. Hemos perdido esa excelencia de ser la mejor institución de educación pública en nuestro país. Por eso he llamado a que tengamos un momento de tranquilidad. Pienso que eso es posible. Que si nosotros nos damos esa tranquilidad, podremos realizar nuestras actividades de docencia, investigación y extensión de una manera que volvamos a recuperar ese sitial. Tenemos que trabajar todos juntos. Por eso te pido tu apoyo. Por eso te pido tu voto para el día 2 de agosto del 2018 en que se resuelve quién será el decano de nuestra facultad y también el futuro de nuestra querida institución. Muchas gracias. Gracias.